¿Creen que los colores de todos vuelvan a ser normales? ¡Claro! Ya comenzaron a ser normales, pero eso no importa. Todo el mundo aprendió que el color de una persona no cuenta, sino la clase de persona que tiene en su interior. ¿Crees que algún día aprenderán esa lección en el mundo real? Cuando los humanos sean tan listos como los hongos, sí.